Soy Bianca Escala y esta es mi historia. Hace 35 años ingresé a esta prestigiosa entidad. Desde el momento en que he ingresado la he visto crecer, tanto en personal humano como en las instalaciones, como por ejemplo tenemos la adición del edificio Burromares, siempre con el compromiso de mantenernos como un organismo estatal independiente. Con sentimientos de orgullo y de pertenencia, considerando a esta institución como mi segunda casa, a mis compañeros y superiores como mi otra familia. Una vez, como anécdota recuerdo, que recibí la llamada de un señor que me decía si yo le recordaba. Yo le decía que no. Él me volvió a consultar y me preguntó que cómo era posible que yo me hubiese olvidado de él. Y yo ya me estaba poniendo algo nerviosa. Cuando de pronto siento una carcajada y escucho, ¡Soy el Contralor! Y era el Contralor Arisides Romero. ¡Qué susto! Pero orgullosa de que él hubiese reconocido mi voz a través de la línea telefónica. Me siento orgullosa de ser parte de esta hermosa historia. ¡Soy el Contralor Arisides Romero! ¡Soy el Contralor! 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 ¡Soy el Contralor!